Cansados por las constantes demoras en el pago a sus remuneraciones salariales, un grupo de trabajadores municipales realizaron un plantón en la Alcaldía Provincial y en la Gerencia Municipal. Jonathan Villanueva, sereno de la comuna provincial, informó que son más de 300 trabajadores que se encuentran impagos desde el mes de diciembre del 2017. En esta medida de protesta participaron serenos, policías municipales y trabajadores de parques y jardines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!